¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos otra vez a CEMO Hospital. Y a partir de ahora lo voy a llamar CEMO Hospital, todas las veces, solo porque sí. Y, nuevo hospital. No tengo ni idea de cómo se llama. Podría mirarlo, pero prefiero no hacerlo. Total, ¿para qué? Haz que todos tus pacientes estén contentos. ¡Fabuloso! Aténdelos con la mayor eficacia e intenta que muera lo menos posible. En otras palabras, vamos a secuestrarlos y probablemente robarles el carnet de identidad, toda la documentación, mientras están sedados o algo así. Y utilizarlos para la trata de blancas, lo cual parece correcto. Y, si podemos, también le quitamos unos cuantos órganos, porque aún podemos sacar pasta de nuestra trama de robo de órganos, porque eso siempre mola. Y tu reputación está en juego. La cosa es que creo que hay que evitar que la reputación baje nunca de 500. Y eso es malo. A ver, una cosa que no voy a poder hacer... Dice más cosas, leerlas. Una cosa que no voy a hacer, que hice la otra vez, va a ser... hacer la construcción en modo rápido. O sea, pasar directamente a construir las cosas, como hice la otra vez. Hacer una transición y que ya estén las cosas construidas, o por lo menos unas cuantas, porque... Si no recuerdo mal, tendría que haber cosas nuevas. Efectivamente, formación. Esto es malo. Y esto es importante. Y esto va a ser mi ruina. Vamos a ver... Oh, Dios. Este edificio ya sé cuál es. Villa Playa. ¡Fabuloso! No recuerdo si me dijeron al final de la última partida si es que esto iba a ser barrio rico, barrio pobre, barrio regular. Estamos en la playa. Tiene que estar aquí en Marinador o algo así. Ciudad de vacaciones. Y lugar donde secuestraremos gente. Pero bueno, voy a coger un cacho más de hospital. Hay cinco. Ni siquiera creo que los compré todos. Pero la cosa es... Esto. Vamos a ver. Tú eres bueno. Tú no lo suficiente. Vale. Vamos a ver. Voy a reservar un cacho nuevo a posta porque voy a tener que poner la sala esta nueva. Quiero decir, no voy a poder pasar esto rápido porque nunca la encontraré. La formación sirve para mejorar la calidad de los médicos y para que consigan especializaciones. Y no recuerdo si este tema va a poder el siguiente, pero el caso es que los especialistas, gente, psicólogos, investigadores y todo esto van a escasear. Y voy a tener que literalmente entrenarlos con otros especialistas. Pero tienen que ser, si no recuerdo mal, de la máxima. Literalmente especialistas. O sea, tienen que tener alguna habilidad y especialistas para poder entrenar a otros. Bueno, con que sean especialistas ya pueden entrenar a otros. Pero el caso es que me van a dar pocos especialistas. Estoy tardando muchísimo tiempo, pero es que esto va a ser lo más importante de este nivel y por eso voy a tener que hacerlo todo en cámara. Aunque sea más de lo mismo. Pero voy a tener que hacer una ábula de formación. ¿Cómo de grande? Buena pregunta. No me hace falta que sea muy, 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 muy grande. Pero sí lo suficiente. Y aquí tendremos que comprar un montón de movidas. Butacas. Esto ahora explicaré cómo funciona porque aquí no... Ah, supongo porque esto está en medio... Ah, estresante. Ahora ya voy a tener que hacer cosas. Ahora ya las partidas van a ser bastante más difíciles a partir de ahora. Así que... Ah, y se pueden poner esqueletos. Siempre esqueletos. No falten. Y un par de estanterías va a ser posible. Y butacas las que me quepan. Con 8 tal vez me valga. Tampoco me falta poner infinitas. Porque no voy a tener 20 médicos aquí. O sea, bueno, no. Creo que uno de los hospitales al final tienes que tener una aula ahí cojonuda. Porque te vienen todos patéticos. Todos los médicos que puedes contratar son lo peor. Literalmente. Y tienes que entrenarlos. Y a lo mejor una planta. Y un radiador. Pero no extintor. Si sale ardiendo el... Puede que un extintor. A lo mejor sale ardiendo el radiador. El... El radiador o el proyector. Que son de estos antiguos con la lente. Eso que eso se calienta. Que es el infierno. Ah... Vamos a ponerlos un poquito más adelante. Espérate. ¿Cómo estoy midiendo yo esto? ¿Me cabe aquí? Sí. Otra fila de butacas. 8. Debe ser decente. Ay, no puedo poner una estantería aquí por la... Puede que venda una estantería. Estantería y me vale. Esqueleto. El profesor sea el esqueleto. Así... No, no puedo. Tal vez aquí. Bien. Me vale. Planta. La puedo poner siquiera. No podemos poner planta. No la naturaleza. Joder. Es que ocupan más huecos de los que deberían las... Porque tienes que tener un camino para que se puedan sentar. Y creo que es por la derecha. Entonces no puedo poner ahí na. Pero puedo poner un radiador. Ahí en medio. Y no encenderlo nunca. Como hacían en mi instituto. Que te morías de frío en invierno porque era como... No. No encendáis esto nunca. Que se mueran los alumnos de frío. Que gasta cuartos. Se le doy a vale... No. Tengo que colocar las otras dos cosas. No vale. Puede que el dinero aún así lo haya gastado. Pero esto va a ser lo más importante. Y directamente voy a contratar a los médicos antes que nada. Solo para poder agenciármelo. Cuantos más especialistas mejor me ha cambiado de mes. Ha cambiado de mes y ahora son peores. Mierda. Tenía un par que podían ser profesores. Tengo que fijarme. Cuando termine febrero tengo que contratar gente porque si no empiezo a entrenar a mis médicos se va a ir esto a la porra. Literal. Pero bueno. Tengo un edificio grandismo. Para empezar a poner cosas. Intentaré no pedir 20.000 préstamos para empezar pero va a ser inevitable. Siempre es inevitable. Y va a haber un montón de salas nuevas en esta partida me parece. O sea que eso. Para empezar vamos a poner una recepción. Antes de poner la recepción porque la pondré aquí. Esto para centrar la principal. Están las urgencias ahí y todo eso. ¿A quién? ¿Cómo me organizo esto? Porque casi me resulta peor. Tengo mucho espacio para trabajar. No sé qué poner. Aquí me caben una de estas. Vale. La recepción va a ser casi más importante. Creo. Vamos a probar. Vamos a investigar cosas nuevas. Voy a poner dos recepciones. Solo porque sí. A lo mejor si tiene más recepciones viene más gente. No lo sé. Son todas esas cosas que debería a lo mejor a estas alturas del juego saber ya. Y sin embargo no lo sé. Creo que los voy a poner un poquito más atrás. Porque lo más importante de todo esto es que me quepan máquinas de refresco. Y me acabo de correr que con botón derecho puedo hacer cosas. Dos máquinas de bebidas para empezar. Una aquí y otra enfrente. Y esto no es simétrico y me está dando un algo. Pero bueno. No pasa nada. Y una planta. Fabuloso. Pero son esas cosas que nunca sé si sirven para algo o no sirven para nada. Y aún así lo hago. Tú pareces decente. Sabe de todo. Haces carreras de motos. Nos merece la pena tener a alguien que haga carreras de motos. Efectivamente. Y que no sepa encontrar el camino para llegar a ponerse ahí. Persona leal y amistosa. Bueno, venga, vale. No sé si tener más recepciones hace que haya más colas de espera para que la gente entre y a lo mejor venga más gente o no. Pero eso es una forma de averiguarlo. Lo importante es la planta. La planta atraerá a toda la gente. Vamos a empezar a poner cosas y luego ya me organizaré el espacio como pueda. Lo bueno es que aquí puedo poner una consulta fácil. Con ventana. Y otra ventana para que se expiende una consulta a otra porque pondré otra al lado. Sin duda. Y... El método patentado. Vamos a comprarlo ya. Esta vez voy a comprar uno de todo. Literalmente de todo. Tengo un plan maestro. Y el tío... Esto está un poco apretado. Pero bueno. Tintor. Aquí mismo. Radiador. No sé por qué me están dando aquí. ¿Cómo quiero organizar? Porque quiero que el caldo se reparta más o menos bien. Ahora. Ahí. Y la planta al lado. Aunque apenas la veamos, pero para utilizar nuestro método patentado de toda la vida. Infalible. Todos los hospitales que hemos hecho. Ninguno ha fallado. Que si alguien tiene una enfermedad muy rara, le toca a la planta a ver si la planta se muere o no. Y así vemos lo grave que puede ser su enfermedad. Sin tener que a lo mejor hacer más consultas. Somos los más efectivos porque hacemos que los pacientes le toquen a la planta. La planta es la clave. Si la planta se muere, mala señal. Y entonces a lo mejor tenemos que decirle, vete a tu casa. Pasamos de curarte. Ni de nada. Que te den. Y otra cosa que voy a hacer, porque me doy cuenta que mis médicos se quedan mucho, mucho, pero demasiado empanados cuando salen de las aulas... De las aulas no. De las salas de recreo. De las salas de descanso. Y ya es un poco ridículo. Lo que voy a hacer en lugar de poner la sala de descanso aparte a tomar por culo, voy a poner salas de descanso pequeñas. Esto creo que no lo he hecho nunca. Siempre me da por placer sala de descanso gigantesca para poder meter 27 billares y de todo. Y a lo mejor no es la mejor idea. Ya digo, son esas cosas que haces sin pensar. Y total, ¿qué más da? Toma, otro extintor para ti. Y exactamente igual. Pero lo importante... ¿La papelera no se quiere poner? Ahí mismo, ¿qué más da? Es la planta. Y estoy esperando que termine el mes muy descaradamente para poder empezar con esto. Porque esto va a ser la clave. Estoy pensando poner dos aulas. Depende de los especialistas que me lleguen. Porque... El caso es que al final va a ser un poco tontería, pero... Si el hospital va a ser muy grande... Dilemas. Dios, no estoy haciendo nada. Pero es que necesito contratar personal que no sea patético. Bueno, puedo contratar patéticos y luego entrenarlos, pero... Primero necesito especialistas, marita sea. Venga, febrero. El último día de febrero está tardando ahí de más. Apóstica. Yo creo para que los meses duren lo mismo. Tú eres muy tonto. Necesito un especialista. Esto no puede ser. Por especialista me refiero a tíos de estos que van en... Limusina... O en un Rolls Royce o lo que quiera ser eso. Ah, pero es que no voy a poder pasar a los especialistas estos mucho tiempo. Luego no van a venir más, aunque estés tontico. Tú que vas a investigar, alma de cántaros. Y creo que te viste solo por las mañanas de casualidad. Que todavía no me queda del todo claro de qué seas capaz, pero bueno... Creo que voy a contratar un par de... No... Aún me queda un mes o por ahí, pero me las voy a ver apretado como habrá el hospital no tenga... Especialistas. Pero bueno, vamos a organizar la cosa esta ahora sí, rápidamente. Quiero poner tres consultas mínimo. Puede que incluso cuatro. Pero... No sé si me va a caber aquí bien. Quiero poner aquí un pasillo que a lo mejor va a estar un poco apretado. Vamos a preparar una consulta nueva y ahora la muevo. Tendré que ponerlo... Voy a poner tres huecos para el pasillo aquí. Y luego tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seis... El caso es que quiero poner salas de... De personal... En cada edificio. O en casi todos. A lo mejor en todos no voy a poder. Y no estoy muy seguro cómo me las voy a apañar. A lo mejor tendré que haber puesto alguna ventana ahí atrás, pero que me den. Uh... ¿Puedo poner el archivador aquí con la puerta? Sí, vale. Quiero asegurarme... La planta. Importante este entorno alrededor también. Que no pasen frío esta vez. Que en todos los hospitales que he hecho siempre pasan frío. Y esta vez no pasarán frío. Va a ser como... La escena de... Y prometo que jamás volveré a pasar hambre. Prometo... Que mis... Os juro... Que mis médicos dejarán de pasar frío. Salvo cuando explote la caldera inevitablemente porque siempre explota y se lía parda. Pero bueno, da igual. Por lo menos habrá momentos en los que sentirán un poco el calor. Aunque no pienso en hacer los radiadores. Como hacían en mi instituto, ya digo. A pasar frío. Que eso... Mejora el carácter. Y la resistencia... A los cambios climáticos. Y a de todo. Vamos a ver. Porque tengo aquí un hueco un poco raro. Porque si quiero poner una consulta me se quedan dos huecos. O hago una consulta más grande de apuesta. Que no, nunca. Antes no pienso darle ningún tipo de... De... De lujo a mis médicos. No se lo merecen. Y... Que a lo mejor más de tres consultas. Espero no necesitar. Porque si no luego modificar esto va a ser un poco... Difícil. Uh, tengo el quirófano ya. Oh, esto es malo. Necesito cirujanos. Y cirujanos me van a dar muy pocos. Y he pasado de contratar un cirujano antes. Ya lo sé. Pero es que era tontico. ¿Puedo poner unos batteries? Porque luego es lo último que pongo siempre. Y para que no se acumule. Que a lo mejor mucha gente pongo los batteries mirando para otro lado. La puerta. No veo por qué no. Y muchas ventanas. Siempre muchas ventanas. Tres ventanas juntas. ¿Por qué no? Y una ventana dentro de los batteries para poder mirar al que está en la consulta. Si al tocarle a la planta o no se marchita. Y un radiador. Y plantas que le den. Bueno, a lo mejor pongo una planta ahí para que puedan observar desde las plantas. Tres. Aseos. Lavabos. Tres. Ya he puesto uno, así que dos. Y esto siempre me pone lo que no quiero. Ahí, ahí. Y he tapado una ventana, pero no pasa nada. Aquí hay tres. Así que las gallinas que entran por las que salen. La planta aquí. Y un par más de lavabos. Tres incluso. Puedo permitirme poner. Y creo que con eso ya está. Ahí, ahí, ahí. ¿Y quién quiere un radiador? Por ejemplo, aquí. ¡Fabuloso! Aseo. Ahora la gente puede mear. Y, oh. Defecar. Y ya está. Fantástico. Tengo aquí un pasillo. Con una salida que no sé muy bien pa' qué. Que puedo poner una mini sala de espera, supongo. Y por aquí espero que no se quedan atascados con las máquinas de bebidas. ¿Qué tenéis frío ni qué tenéis frío? Me cago en la Renfe. Voy a poner un radiador en el culo. Nada, tiene un radiador aquí al lado. Ah, no os quejéis tanto. Las condiciones de trabajo son ínfimas, ya lo sé. Pero no pasa nada. Es un hospital de los míos. Por lo menos ganaréis un extra. Haciéndole moñas. Robándole órganos a los pacientes. Y vendiéndolos en el mercado negro. Pero, como siempre, estoy perdiendo absolutamente nada de tiempo. Y vamos a empezar a poner cosas. Diagnóstico. Primero voy a empezar a construir desde aquí. Psiquiatría. ¿Y por qué la psiquiatría primero? Porque me apetece. Creo que lo que voy a organizar va a ser cada edificio por... Voy a tener que comprar este edificio de aquí. Que tiene una forma un poco rara y eso me va a fastidiar. Voy a organizar cada edificio por... Por clase de... De salas. No he hecho esto yo muy grande. ¿Cuántos huecos tenemos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco. Creo que así está bien. Y ventanas para que la gente vea a los locos. Que eso también mola. Y cómo se cambian. Y ahora vamos a ver. Porque tengo un plan. Para la psiquiatría esta vez. Vamos a poner... Esto así. Siempre tenemos que poner un esqueleto para mirar. Una estantería solamente porque tal y como me estoy dando cuenta como lo he organizado esto no voy a poder poner más. Y dos plantas. Para que se sientan a salvo. Y un radiador. Y extintor. No hace falta honestamente el extintor. Creo que sirve para si la maquinaria sale ardiendo. Porque la maquinaria escondió el esqueleto detrás de... Tal vez ha sido una mala idea. Tal vez tendría que cambiarlo de sitio. Pero da igual. El esqueleto lo escondería ahí por ahora. Luego voy a ver si lo cambio o no. Y pondré dos plantas. Una aquí. Y otra aquí. Y un radiador. Y puede que... Que una papelera. Aquí. Fabuloso. Maravilloso. Hablando de eso. No ha cambiado el mes todavía. En marzo ya he mirado la gente que había que contratar, ¿verdad? Joder. Contrataré un gumbedel por lo menos. Tú vas el listo. Salta desde el trampolín. Maravilloso. Será uno de los viejos que vino desde el otro hospital. Donde nos gustaba... Del ala de... De natación. Del ala de Michael Phelps. Del ala inaugural de Michael Phelps. 1 de abril. Por dios. Tiene que haber algún especialista. Un psicólogo especialista. Esto es lo que yo quería. Fantástico. A enseñar. ¿A quién? Da igual a nadie. El esqueleto te presta atención. Es más, eres psicólogo. Tienes que enseñar a la gente cómo manejar al esqueleto. ¿Dónde están los botones escondidos para que el esqueleto levante las manos y se ponga a bailar la macarena? Y todo eso para que inquieta a la gente. Y contrataré genéricos. Le falta motivación. Buen trabajo al estudiar. Y ahora explicaré cómo funciona esto. Persona grosera y brusca y molesta a la gente. ¡Estupendo! Fijaos que no me dan muchos médicos cada mes. Así que me tengo que conformar con lo que me dan. Y no tengo un puñetero cirujano. Eso es malo. Colecciona posavasos. Maravilloso. Explícaselo al profesor cuando te explique cómo tocar los botones. Voy a coger a los peores para hacer los psiquiatras. ¿Qué te parece? Me parece bien. Me parece maravilloso. En total, mis loqueros acaban siempre siendo los más raros. O sea que... No está mal. ¿Cómo te llamas, profe? Andil. Andilín. No sé si me fío de ti. Tienes un nombre raro. Debería poner aquí una sala de espera. Joder, sala de espera. Una sala de personal. ¿Tenéis frío? Os aguantáis. Pero si está... Tenéis un calefactor aquí. Supongo que por una área así debería valer. Os aguantáis. La enseñanza cuesta sacrificio. No tengo un puñetero médico para pasar consulta, pero están todos aquí. Tal vez no sea la mejor de las ideas. Fitchwick. Eres de lo peor. Me ha gustado tu nombre. Por lo menos un médico para pasar consulta por ahora. Sería bueno. Que nada más que todo. Tenía que haber contratado aunque sea basurillas. Para que vayan aprendiendo. Pero eso es un sueldo que me van a cobrar y no me van a hacer nada. Vamos a construir pijo. Diagnóstico. Por supuesto. Solo una ventana. No se merecen más. No entiendo por qué de facto para el diagnóstico no será tan grande. Si es que sobre espacio a casco porro. Y pondremos radiadores para que la gente no pase demasiado frío. Creo que lo voy a poner aquí tirando al pasillo. Tal vez así me vale para el pasillo también calentarlo. Y si no, que se aguanten. A pasar frío, copón. He dicho que no iban a pasar frío. Era mentira. Pasar frío es bueno. Pero quiero hacer un ala para diagnóstico. Un ala para tratamiento. Consulta ETC. Y con diagnósticos tal vez necesito dos. Pero a lo mejor siempre pongo dos diagnósticos en mis hospitales. Y no sé si realmente hace falta. No veo que vengan mucho a los diagnósticos. Pero ya está hecho. Y es demasiado tarde para echarse atrás. Así que eso. Y voy a poner las cosas en sitios ligeramente distintos en cada una. Solo porque sí. Mierda. Le he puesto simétrico. Da igual. Y la papelera. Aquí en medio. Para que la gente se tropiece. Al entrar. Es que no me falta tan grande. Esto lo pondría de 4x4 y me cabría. Yo creo las cosas de 3. Sí, de 4x4. 5x5 me parece demasiado. Pero bueno. Si sobre todo los rayos X ahí no caben las cosas. Lo importante y lo que quería hacer. Solo voy a poner una psiquiatría aquí. Y pondré. Como psiquiatría está en tratamiento también. Pondré una psiquiatría en el otro edificio. Solo porque sí. Y así me ahorro un poco de espacio aquí. Diagnosis. ¿Qué me falta? Enfermería. Y no he puesto sala de personal aquí. Ya está. Aquí pongo una sala de personal y la enfermería. Que va a ser grande en el hueco que quede. Y ya está. Lo primero. Enfermería. ¿Cuántos huecos necesita? De alto. Justo hasta aquí. 6. No sé cómo lo he calculado antes. Pero me ha salido aposta. He dejado los pasillos de 3x3. Para que poder poner bancos en los dos lados. Y máquinas de bebidas y movidas. Y diseñarlo así un poquito más o menos. No hay nada en el edificio este. No va a caber nada. Pero bueno. La enfermería será grande. Aunque no me haga falta que sea realmente grande. ¿Cuánto tamaño? Creo que a lo mejor voy a poner la enfermería primero. Al fin y al cabo la sala de relax la puedo poner ahí. Ande sea. Esto lo puedo hacer un poco más grande. Que siempre me faltan camas. Y con esto van apañados de sobra. Y ya está. Y aquí ventanas para ver a los enfermos. Sobre todo desde la sala de descanso. Para que puedan aún así estresarse. Y ver a los enfermos aquí morirse. Desde la sala de descanso. Que no puedan realmente olvidarse del trabajo en ningún momento. ¿Qué camas? Supongo que me cabrán cinco tal vez. Voy a poner esto de una forma más o menos que parezca que está vigilando a la enfermera a los enfermos y no mirando a la pared. Aunque estará jugando al buscaminas. O sea, las cosas como son. Eso es una cosa inevitable. Internacional. que hueco mas. fraaa No me van a que ... ¿Por qué no puedes poner aquí? Porque claro. Tapo el hueco ese. Aunque no pueda poner nada. No puedo poner una mierda de camas. Porque eso... Había alguna forma de mover ¿ tú? Por lo menos ahí que queda un poco más mejor. Pero ¿cómo es posible que haya hecho la enfermería más grande que otras veces y me quedan me quepan menos camas esto es absurdo alguien quiere tumbarse al revés que el resto hemos abierto el hospital no tenemos nada me encanta más como esto es absurdo puedo moverte un poco alguna forma habrá no sé qué acabo de solucionar con eso creo que nada pero pero bueno he hecho la enfermería más grande que otras veces o la hago generalmente más grande sólo porque sí esto es absurdo volver a poner una cama en medio para que peleen los internos por ella no otra forma joder qué forma más rara todo a lo mejor voy a tener que mover estoy ponerlo mirando la pared castigada es que no no me cabe la gente como pues es que no que por una cama y ahora cabe una cama aquí ya el club de la lucha tendrán que volver a pelear por la cama del medio que es la más guay y una cama de menos voy a poder tener pero bueno ala un par de plantas no no hay más plan no caben solamente para este este va a ser el especial no sí tiene dos plantas solo para él aún así la gente prefiere la cama del medio porque tiene mejores vistas y una papelera para este o tal vez no pues que tengo una emergencia ya es de algo que puedo hacer siquiera no puedo poner la papelera la enfermería ridícula sin papelera que es lo peor que puede pasar confirmar de comprar una cama de más no pasa nada ha habido un incidente instituto de investigación de sustancias peligrosas cuatro personas con descomposición que habéis bebido se llama instituto de investigación de sustancias peligrosas no probéis de verdad y no tengo farmacia porque imagino que esto habrá que construir farmacia ok estoy totalmente listo si por listo quieres decir voy a pasar de ellos y voy a construir una sala de personal bueno me voy a esperar para que usted la sala de personal vamos a comprar el edificio extraño este y espérate porque es que la cosa está del medio te fastidia vivo como voy a organizar esto cualquier por otra psiquiatría aquí quiero poner el quirófano que ocupa mucho espacio no tengo dinero pase joder vamos bien de perdidos al río voy a pedir 20.000 de cabeza directo es imposible te voy a contratar médicos tú ocupa el hueco que necesiten hoy necesito enfermeras también para uno parece muy loca pese a mes via un poco loca pero está también es un experto en formación si tú lo dices contratada pero el caso es que quiero construir un quirófano y esto va a ser de los grandes así que un 2345 el mínimo tamaño posible adiós la puerta está descentrada no lo comprendo pues ahí y una ventana de regalo y muchas ventanas para que la gente pueda ver cómo abrimos a la gente y sin embargo tal vez no sea el mejor plan porque vamos a robarles órganos así que tal vez deberíamos ocultar el hecho de que estamos robando órganos haciendo que sea difícil que se vea pero no pero podemos ver cómo se cambia la gente no puedo poner esto si puedo ponerlo y taparemos una ventana por lo menos no puedo tapar la ventana así mismo para que no vean pero no si habrá muchísimos testigos que verán cómo estoy robando órganos aquí a distro y siniestro dos plantas por qué no no sé si realmente valen para nada las plantas supongo que subirán la comodidad o la felicidad de los médicos o algo y si no pues que se aguanten hay una planta aquí escondida sólo ellos sabrán que está ahí una papelera ahora es cuando tengo médicos que puedan utilizar el quirófano no estoy haciendo caso a la emergencia y eso es malo tú eres bueno tú eres mejor incluso que el profesor que tenía tú eres mi antiguo profesor fuera donde estás contratado le gusta hacer surf fantástico estamos reclutando a la antigua gente del ala no quieras volver ven aquí no tengo preparona ahí ya tengo un psicólogo por lo menos pero el caso es que esta gente aprenderá investigación y psicología aparte de que mejoran como este nivel 3 digamos suben de calidad de médicos y supongo que me pidieron aumento los desgraciados pero bueno es una historia para otro día vamos a hacer farmacias el caso es que aquí me cabe otra psiquiatría perfecto y dónde están las farmacias siquiera farmacias tendré que dejar aquí un dos tres huecos y empezar a construir aquí el resto de cosicas y hacer así una vuelta supongo mira quédate ahí y una ventana como siempre y ya está no tienen por qué tener relaciones con el mundo exterior solamente aquí pondré otra farmacia para que puedan chismorrear como siempre las farmacéuticas las boticarias a ver una década ¿por qué compro extintores todavía? esto no se estropea ¿verdad? no es una máquina es un armario espero que no y ya está ¿y tú? ¿a dónde corres? tenemos una emergencia maldita sea se han dado cuenta ya de que vale estaban ahí parados en la sala de espera no ha pasado mucho tiempo estoy en modo lento pero estoy construyendo todavía pero bueno ya puedo construir lo que quería por ahora que vayan para allá no he puesto ningún asiento no he puesto sala de espera y esto es su beneficiente pero es que he a voy a haber construido aquí muchas más salas pequeñas en lugar de a lo mejor la enfermería que además no cabe na a cuatro pacientes tampoco me vienen muchos ¿qué hago haciendo aseos? de aseos nada y la gente no caga sala de personal ¿y tú qué haces? ¿tú quieres...? un momento Fenland ¿tú qué haces? ¿exactamente? no, mierda estás esperando para la... nadie viene nunca a esto antes lo digo pues te toca la loca no me digas ok ¡oh! ok listo para la emergencia definitivamente por lo menos ya tengo esto planteado el juego se ha cerrado ¿qué te parece? oh, Dios, no ahora tendré que volver a contratar a la gente ahora no sé quién era rápido ¿quién tenemos por aquí? tenía un tío guay ¿han cambiado o no? son los mismos Pecwin ¿qué intentabas escapar? a enseñar no tiene vocación de profesor y quería huir creando una paradoja espatratemporal espero que se aguante el caso es que esto no ha ocurrido definitivamente nada ha explotado es mentira ¿dónde? que chica mierda no salía parda ha sido intentar crear la sala de personal y se ha ido toda la porra la gente no está destinada a descansar y te voy a crear investigación también ¿qué pijo? tratamiento no sé qué estoy mirando Kirov no tengo pasta el caso es volverle a pagar al millonetis este creo que paradoja espatratemporal nada más que para que le paguemos dos veces seguro es que no falla pero bueno dios voy a tener que volver a poner a todas las salas otra vez esto por aquí esto por acá creo que lo estoy poniendo ligeramente distinto pero bueno dos radiadores no dos plantas y puede que dos radiadores he cambiado de idea más radiadores radiadores para todos que no se quejen uno por aquí y otro por aquí para que se calienten el culo cuando se cambian y ya está maravilloso que ni he hecho aposta ¿dónde pongo la papelera? en la ventana quirófano es guay guay y el caso es que a lo mejor debería contratar más gente también pero bueno vamos a poner una maravillosa farmacia one more time y creo que la he colocado donde tenía que ir pero puede que no así y así y esto por aquí y esto por acá no ha pasado nada está todo estúpido este entorno vuelto a hacer ya pues ahora te pongo pues listo y la planta aquí en la ventana siempre para camuflarse mientras van a hablar la una con la otra y contratar enfermera que no tengo la ligeramente menos loca y la otra loca aquí porque sé que uno de estos va a venir bueno uno de estos no otro va a acabar viniendo la enfermería ahora sí la loca número dos ligeramente más loca que la otra no sé si las he cambiado de sitio bueno que más da el caso es que están las dos locas y es lo que importa y es bueno vamos a ver si puedo construir la sala de personal sin que nada explote lo cual sería bueno e interesante ahí con la puerta aquí mismo ventanas para que puedan espere a los médicos como no están trabajando y pongámosles un par de sofás es una mesa de billar si cabe una televisión dos radiadores tal vez no extintores no gracias puede arder la tele quién sabe un momento reduce el peligro de mal funcionamiento de las máquinas no me lo puedo creer te lo puedes creer que nunca jamás había mantenido el botón encima el cursor del ratón tanto tiempo encima de las cosas y nunca los había leído pero nunca nunca aunque la mayoría no dicen nada o sea que es verdad los extintores hacen que las cosas estropeen menos lo cual no tiene mucho sentido sería si se estropean que no salgan ardiendo pero bueno así para que se puedan mirar uno frente a otro y la televisión para los del billar solamente nadie va a poder ver la televisión de hecho pondré un radiador justo al lado para que si se acerca la gente a la televisión tenga que alejarse porque se queman con el radiador así podremos evitar que se queden mirando fijamente a la tele demasiado cerca y ya está con esto me vale podría haber puesto un par de plantas o sea no muerden y una papelera incluso voy a poner una papelera aquí no me deja por algún motivo que no comprendo estos son papas pero las plantas podré gracias a dios bueno pues nada no tenéis la papelera puede arder en el infierno no tengo muchos bedeles tampoco biomorf le gusta el piragüismo madre mía estamos otra vez con las cosas acuáticas se ha puesto de moda se baña con frecuencia eso a lo mejor no cuenta pero hacemos como que cuenta bienvenido a bordo no me acuerdo como te llamas pie 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 que va qué clase dónde buscan los nombres para la gente los de bullfrog es ridículo es cuando hay prepaciente quién dónde no lo puedo creer ah es verdad mi primer paciente es de la urgencia fíjate que suelen venir más adelante pero no espero que estos aprendan rápido aunque al ritmo que voy lo dudo tenemos a descanso sí tenemos cosas de tener dónde está el psicólogo por qué me tocan nada más que los locos tú qué haces aquí es que no tengo genéricos no tengo gente sin mucha especialización tú eres bueno pero honestamente no me hace falta que sean tan buenos porque los puedo entrenar aunque pierdo un tiempo valiosísimo y dinero que cobran por su sueldo y tal pero bueno trabaja fatal es un estorbo hace buceo me vale lo único que me importa es que estén relacionados con el agua de alguna forma no sé muy bien por qué nos hemos asesinado y se hace buceo me vale con que se bañe una vez cada dos semanas también me vale como excusa para contratarlo para mi gente especializada en el líquido elemento aparte de eso deberíamos debería poner la otra psiquiatría que ya dije que iba a poner pero sobre todo necesito sala de personal ya tengo pero puedo ya digo voy a crear varias salas de personal porque me ha dado por ahí pero por poner una en cada edificio primero para que no tengan que desplazarse tanto para llegar a una sala de personal y vuelvan más rápido a su puesto de trabajo y por otro lado porque cuando la pongo en la sala súper apartada la gente se queda ahí en el pasillo sin saber muy bien qué hacer y cuando me están en recepción diciendo hay que ir a no sé dónde y la gente pasa como de la mierda así que a lo mejor vale para algo pero antes que nada voy a poner la investigación y la pondré al lado del aula y la puerta aquí me va a fastidiar la estructura de la cosa a lo mejor me cabe aquí una sala de descanso pequeñica he oído que ha muerto alguien te he dicho ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿quién ha sido? ¿ha sido un loquero? ¿quién hemos matado? uno de la emergencia además eso es malo me cago en sabía que no tenía el cojero a la loca pero es que no había más vamos a olvidar el pequeño incidente que ya digo para mis abogados no ha sido culpa mía venía ya básicamente muerto de casa vamos a poner la cosa de investigar vamos a comprar como siempre otro escritorio no sé si tengo muchos investigadores otro archivo una plantica para que se peleen por ella y como siempre una paperea solamente para que se peleen por ella también un par de radiadores y un extintor porque supongo que la máquina esa podrá explotar pero cuanto antes investigue cosas mejor y como he creado esto del tamaño mínimo tenemos un problema de espacio interesante ¿puedo? ¿pero qué puede que he matado dos de la emergencia? madre mía estás con un pie en la calle pero ya dos inútiles no se puede contratar a gente no se puede entrenar a las enfermeras por algún motivo pero supongamos que es sexismo y ya está el juego tiene programas sexismo no puedes entrenar a las enfermeras claro que el juego lo tiene ya porque no hay enfermeros o sea que eso el extintor hay un radiador al lado de la cosa que puede salir ardiendo y a lo mejor he puesto muchos radiadores si no venga puedo poner otro ahí y lo importante la papelera en medio para que tengan que pelearse por la papelera y una planta aquí para que no puedan ver el extintor por si se le ha ardiendo la cosa esta bien vamos a ver oh dios he matado a dos de los cuatro y la emergencia ha valido para absolutamente nada fabuloso bueno me habrán pagado su sueldo normal espero su este normal hemos descubierto incontinencia pese a que no tengo nadie en investigación hablando de eso tenemos algún investigador en la sala sé que mi oh eres patético contratado pero es que necesito que aprendas a ser no tan patético para poder enseñarle vamos a ver como funciona esto es que subirá de rango y podrá enseñarle a otra gente su especialización la meta de todo esto va a ser tener algún profesor que tenga las tres y que todos toda la gente que meta aquí acabe saliendo sabiendo de to y así puedan puedan cambiarse si me falta algún médico en algún sitio que cualquiera pueda ir prácticamente así que tendré que ir turnando a la gente de estar trabajando a estar aprendiendo para que aprendan todos a hacer quirófano y de todo iba a ser ridículo pero el caso es que buscaba investigadores y sé que mi profesor es investigador pero creo que no tengo más puedo mirarlo aquí que nunca lo miro tengo algún investigador así haciendo nada tú estás aprendiendo cómo te va 71% 57% no está mal tú estabas aprendiendo en algún momento a ser psiquiatra y te has ido a pasar consultas y por las buenas Fiswick siempre hay alguno no sé si me caes muy bien mi profesor que está efectivamente diciéndoles a los alumnos cómo tienen que utilizar el esqueleto para inquietar a los pacientes está diciendo mira efectivamente pues si veis aquí tiene un botón escondido secreto que cuando le tocas gira la cabeza el esqueleto y puede quedarse mirando fijamente a los pacientes lo cual hace que se vuelvan un poco más locos tú quién eres dónde estás tú pasando consulta también eres investigador creo que necesito investigar porque hay salas que no tengo descubiertas todavía y sobre todo voy a necesitar mejorar mis recetas de los medicamentos aunque claro si esta mezcla las cosas así al azar tenía que ver si hubiera alguna que supiera hacer whisky esto no pasaba madre mía las enfermedades son todas buenísimas juega mucho al CEMPAR no me fío de nadie que juega al CEMPAR así que eso pero voy a construir aunque sabes que no voy a construir la segunda la segunda psiquiatría todavía pues nada más es que tengo un psicólogo y además tampoco me fío mucho de él por lo menos no esconde la cabeza debajo del sofá con eso me vale pero es que lo de Rich Smith de la otra vez era para verlo no esconde la cabeza no esconde la cabeza